Hola, bienvenidos a COVID-19, la semana en América, el espacio de France 24 en el que hacemos un resumen de las noticias destacadas relacionadas con la pandemia de COVID-19. A continuación, algunos de los temas que vamos a tener en el programa de hoy. Hablaremos de las recientes medidas adoptadas por las autoridades del estado de Nueva York en Estados Unidos de levantar el mandato del uso obligatorio de mascarillas en los espacios cerrados, una medida que ha generado todo tipo de reacciones entre especialistas, ciudadanos y empresarios. Tenemos reportes desde la ciudad de Nueva York para conocer más detalles sobre esta medida. En nuestra consulta con el doctor Pérez, nuestro médico y asesor, médico y científico, analizaremos precisamente las condiciones necesarias para levantar estas restricciones como el uso de las mascarillas, esto ante la posibilidad de que en América Latina sean adoptadas medidas similares a las que hemos anunciado en la ciudad de Nueva York. También hablaremos del coronadengue, la mezcla de estas dos dolencias que ya están presentes en algunas regiones de nuestro continente. Y por último, daremos un vistazo a la situación en Chile, un país en donde ya fue puesta en marcha la inoculación de la cuarta dosis para personas mayores de 55 años. Este país también enfrenta un repunte en el número de personas hospitalizadas en salas de cuidados intensivos. A esta cifra también va ligado el aumento en el número de fallecidos en ese país, Suramérica. Muy bien, pues empezamos el programa. Lo hacemos, como siempre, con un vistazo a las cifras de cómo está avanzando la pandemia de COVID-19 en nuestro continente, de acuerdo al conteo que plantea la Universidad Johns Hopkins. Comenzamos en Belice. Allí los casos ya superan los 54 mil 900, mientras que los fallecidos superan los 600. Seguimos allí en Centroamérica. Costa Rica reporta para el cierre de esta semana más de 751 mil casos de contagio y más de 7 mil 700 personas han fallecido. La vecina Panamá termina esta semana con más de 730 mil casos y más de 7 mil 900 personas han fallecido. Ya se aproximan a las 8 mil víctimas mortales desde el inicio de la emergencia sanitaria en ese país. Saludamos a esta hora al doctor Carlos Eduardo Pérez, médico, infectólogo y asesor científico de France 24. Ya está con nosotros para nuestra habitual consulta. Doctor, bienvenido al programa, como siempre, un gusto. Y quiero comenzar preguntándole por esas medidas que van a adoptar en el estado de Nueva York levantar la obligatoriedad de usar mascarilla en los espacios cerrados. ¿Qué condiciones deben reunir las ciudades o los estados para poder contemplar estas medidas? Santiago, es muy importante entender que estas medidas se toman cuando hay un nivel de transmisión que ha disminuido. Es decir, que la positividad de la prueba ha bajado por lo menos por debajo del 10 por ciento y donde la mayoría de población no solamente está vacunada, sino vacunada con refuerzo. Este tipo de medidas son transitorias, deben ser evaluadas en el tiempo, pero paulatinamente vamos a retomar a esa normalidad de retirar los tapabocas, pero depende mucho de la inmunización y de la positividad que tenga la prueba en las regiones geográficas donde se van a tomar esas decisiones. Doctor, vemos también los casos del Reino Unido y de Dinamarca, que son algunos de los países europeos que han comenzado a levantar las restricciones, no solamente el uso de mascarillas, sino todo tipo de restricciones. En cierta forma, Europa ha servido como espejo para el continente americano. Esto quiere decir que en los próximos meses América podría estar también comenzando a levantar las restricciones y volviendo prácticamente a la vida normal. ¿Qué piensa usted? Bueno, tenemos problemas otra vez con la señal del doctor para poder terminar esta consulta y preguntarle sobre los otros temas que teníamos para preguntarle. Vamos a tratar de mejorar la conexión. Mientras tanto, vamos a avanzar con otros temas que tenemos para el programa. Hablamos entonces de la variante Omicron, que ya representa cerca del 96,7 por ciento de todas las secuencias genéticas de coronavirus realizadas en el último mes. Los expertos señalan que en los lugares donde se detectó esta variante, en una fase temprana, la tendencia de contagios ya va a la baja. Sin embargo, los decesos han ido aumentando a nivel global, como lo estábamos preguntando al doctor Pérez. Veamos el panorama mundial en el informe de Ariana Villacorta. Mientras los contagios por COVID-19 bajaron un 17 por ciento a nivel mundial, las muertes aumentaron en un 7 por ciento, según un informe epidemiológico realizado por la Organización Mundial de la Salud. El mismo estudio determinó que las regiones del Mediterráneo Oriental y las Américas fueron las que más contagios registraron, con un alza de 36 por ciento en ambos casos, mientras que Europa registró un incremento de un 7 por ciento. Respecto a los decesos, aumentaron en un 67 por ciento en la región del sudeste asiático, mientras que en Europa y las Américas se mantuvo estable y se redujo en África en un 14 por ciento. Estados Unidos fue el país que más muertes registró, más de 96 mil, seguido por India, Rusia, Brasil y México. Dependiendo de dónde viva, puede parecer que la pandemia de COVID-19 casi ha terminado o puede parecer que está en su peor momento. Pero donde quiera que viva, el COVID-19 no ha terminado con nosotros. Las enfermedades no conocen fronteras y, como todos sabemos por Omicron, que cualquier sentimiento de seguridad puede cambiar de un momento a otro. Sabemos que este virus seguirá evolucionando. El continente con la tasa de vacunación más alta en el mundo es América. Ya aplicó más de 1.613 millones de dosis de vacunas. Sin embargo, Carissa Etienne, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, reveló que mientras hay 14 países con un 70 por ciento de la población inoculada con el esquema completo, el resto no logra alcanzar el 40 por ciento de vacunación de sus habitantes. Pero no estamos indefensos. Tenemos las herramientas para prevenir esta enfermedad, para detectarla y para tratarla. Cuando las personas tienen acceso a estas herramientas, este virus puede controlarse, donde no lo tienen, este virus continúa propagándose, evolucionando y matando. En efecto, la OMS instó a los países de altos ingresos a brindar apoyo financiero a través del acelerador de acceso a herramientas COVID-19. Una iniciativa creada en 2020 para los países en desarrollo con el objetivo de mejorar la distribución de vacunas, tratamientos, pruebas y otras herramientas contra la enfermedad. Como se describe en el marco de financiamiento que estamos lanzando hoy, el acelerador ACT requiere 23 mil millones de dólares estadounidenses para salvar vidas, abordar la amenaza de Omicron y evitar que surjan variantes aún más peligrosas. Eso incluye una brecha financiera urgente de 16 mil millones de dólares americanos para el propio acelerador ACT, con los 6 mil 500 millones de dólares restantes para ser autofinanciados por los países de medianos ingresos, con el apoyo de los bancos multilaterales de desarrollo. Con el dinero solicitado, el acelerador ACT se proyecta adquirir 600 millones de vacunas, 700 millones de pruebas de diagnóstico, tratar a 120 millones de pacientes y ofrecer equipos de protección para 1,7 millones de trabajadores sanitarios, especialmente en los países con redes sanitarias más frágiles. Continuamos nuestra consulta con el doctor Carlos Eduardo Pérez. Hemos restablecido la conexión con él. Doctor, hablamos ahora por línea telefónica y quiero preguntarle ahora por esos estudios que ha publicado a lo largo de esta semana que indican que la cuarta dosis de una vacuna contra el COVID-19 provoca una sobreestimulación del sistema inmune. ¿Qué tan cierto es esto y qué significa esto para nuestros organismos? Santiago, hay que tener en cuenta que las dosis de las vacunas no se deben hacer por capricho, sino por los estudios clínicos. Cuando se colocan múltiples dosis de una vacuna, hay un fenómeno que se llama despartida inmunológica. Es decir, que el sistema inmune pudiera no reconocer ya el antígeno, el elemento con el que queremos pelear. Por eso, esta cuarta dosis debe ser analizada no para tomar una decisión de vacunarse en cuatro o seis meses, sino tener un estatus vacunal. Es decir, qué tan bien estamos inmunizados y sobre todo esta cuarta dosis va a ser muy importante en poblaciones especiales, trasplantados, vacunas con cáncer o con deficiencia. No se recomienda por ahora una cuarta dosis, solo en poblaciones especiales y todavía no tenemos el tiempo determinado para poderlo hacer. Doctor, para el cierre ya de esta consulta, varios medios internacionales también han alertado sobre la aparición del coronadengue. ¿Cómo es posible que estas dos enfermedades se unan? ¿Qué efectos tiene? ¿Qué síntomas presenta? ¿Qué cuidados debemos tener? ¿Qué se comenta en la comunidad científica y médica sobre este tema? Digamos que este es un hecho más mediático que médico, porque desde el principio de la pandemia hemos tenido pacientes que tienen coinfecciones, es decir, un infección como el dengue que se coinfeca con el coronavirus y con otras infecciones también, como puede ser con la influenza y el coronavirus. ¿Qué es lo importante? Es que el dengue es una enfermedad que se transmite por vectores, es decir, por la picadura del zancudo, mientras el coronavirus es una infección respiratoria. Se puede necesitar en un grupo de personas, pero no quiere decir que sea una nueva enfermedad o que vaya a tener este carácter pandémico. Es en algunas regiones. Hay que hacer algunas precauciones, un manejo médico especial, pero realmente no es nada para alarmarse, Santiago. Es mucho más mediático que realmente médico este concepto de coronadengue. Muy oportuna esa aclaración, doctor Pérez, un hecho más mediático que médico, pero sin embargo hay que mantener los cuidados necesarios, pero ya lo sabemos entonces cómo funciona esta combinación de estas dos enfermedades. Muchas gracias, doctor Pérez, por estar con nosotros aquí en el programa COVID-19 de la semana en América. Veamos ahora cómo ha avanzado entonces la vacunación en el continente americano. En esta oportunidad presentamos el porcentaje de la población con dosis de refuerzo ya aplicadas. Comenzamos en Brasil, en donde el 25,6 por ciento ya han recibido la dosis de refuerzo, que dependiendo del tipo de vacuna que hayan recibido, puede ser la segunda o una tercera dosis. En Uruguay, cerca del 53,8 por ciento de la población ya tiene esta dosis de refuerzo y Chile alcanza el 68 por ciento de la población. En Estados Unidos, estados como el de Nueva York levantarán la obligatoriedad del uso de las mascarillas en lugares cerrados. Esto mientras las cifras de casos descienden. También allí en Estados Unidos hubo polémica en torno a Anthony Fauci, el asesor médico jefe del presidente de Estados Unidos, que ha dicho que será necesaria una cuarta dosis de vacunación y que posiblemente la pandemia en Estados Unidos puede terminar pronto. Vamos a Nueva York. Allí está Mamen Sala para darnos más detalles de lo que está sucediendo allí. Mamen, gracias por acompañarnos hoy en el programa y hablemos entonces de la eliminación de la obligatoriedad del uso de las mascarillas allí en Nueva York, en los espacios cerrados. Sí, el estado de Nueva York dice adiós a la mascarilla desde esta semana en el interior de espacios públicos, aunque va a haber excepciones, ya que todavía será obligatoria en el transporte público, en las escuelas, en los hospitales o en los centros de ancianos, así como en algunos espacios privados que han decidido seguir manteniendo el uso de esta mascarilla, como por ejemplo los teatros de Broadway, que ya han dicho que será obligatoria hasta por lo menos el 30 de abril. Es una decisión que ha tomado la gobernadora de Nueva York, Cathy O'Chul. Ha justificado esta decisión en la caída en picado que estamos viendo en las últimas semanas en cuanto a nuevos contagios. Es cierto que ha habido una disminución de un 90% de contagios nuevos desde mediados de enero, que fue cuando se alcanzó el último pico máximo en esta pandemia provocado por la variante Omicron. Al estado de Nueva York en esta decisión se suman otros, como por ejemplo el de Oregón, Nueva Jersey, Connecticut, Delaware y California. Aseguran que ya están listos para decir adiós a la mascarilla, a pesar de la preocupación que ha despertado esta decisión entre las autoridades sanitarias, que consideran que todavía es muy pronto para llevar a cabo esta acción. Dicen que es verdad que la situación está mejorando, pero que las cifras de hospitalizaciones y fallecidos por COVID-19 todavía son muy altas. Una decisión que ha compartido también el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en una entrevista hecha para un canal de televisión en este país, aseguraba que considera la decisión prematura. Mamen, justamente quiero preguntarle por la vacunación, cómo está avanzando en Estados Unidos y le hago la pregunta porque pronto allí en el estado de Nueva York se vence el plazo para que 4.000 empleados municipales se vacunen o de lo contrario perderán sus empleos. Sí, aquí en Estados Unidos la campaña de vacunación avanza muy lentamente. Para que os hagáis una idea, tan solo un 64% de la población está completamente vacunada y un 75,8% se ha puesto al menos una dosis. Aquí en Nueva York era obligatorio y tenían de tiempo hasta el día de hoy, 11 de febrero, para los trabajadores de las entidades municipales estar vacunados. De los 300.000 empleados públicos que hay en la ciudad de Nueva York, el 95% se ha puesto ya al menos una dosis, pero todavía quedan 4.000 empleados que no se han vacunado y se niegan a hacerlo. Esos son los que según la norma implantada por el anterior alcalde, Bill de Blasio, y que mantuvo el actual alcalde, Eric Adams, hoy van a perder su puesto de trabajo. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, asegura que ellos, estos trabajadores, son los culpables de perder su empleo porque han tenido tiempo suficiente para vacunarse y también suficientes advertencias de que tenían que hacerlo. Por su parte, el vocero de los empleados que se niegan a vacunarse asegura que esta decisión es injusta, que va a crear muchísimo desempleo e inconformidad entre esos trabajadores que no quieren vacunarse. Mamen, y para terminar este contacto, esta conexión, hablemos de esas declaraciones de Anthony Fauci, que es el asesor médico y científico del presidente de Estados Unidos. Dijo que la pandemia en Estados Unidos puede terminar pronto, pero que será necesaria una cuarta dosis. ¿Qué dicen allí sobre este tema? Sí, muy buenas noticias las que llegan por parte del principal asesor médico de la Casa Blanca, el doctor Anthony Fauci, quien esta semana predijo el fin de la fase aguda de esta pandemia, aunque también hizo hincapié en que quizás sea necesaria una cuarta dosis para seguir luchando contra el COVID-19. El doctor Fauci asegura que todavía es temprano para hablar de endemia en vez de pandemia, como han apuntado muchos países europeos, entre ellos España, quienes aseguran que ya podríamos llamar a esta pandemia endemia, es decir, una situación controlada y predecible. El doctor Anthony Fauci cree que todavía es temprano para eso y que quizás necesitaremos una dosis de refuerzo cada cuatro o cinco años para vencer al COVID-19. Ha dicho que este virus ha llegado para quedarse, pero podemos aprender a manejarlo. Y respecto a las restricciones, ha apuntado a que posiblemente casi todas se levanten este mismo año, aunque también ha recordado que puede ser que los departamentos de salud locales tengan que volver a reimplantar algunas restricciones en caso de que haya rebrotes. eso. Mamen, muchas gracias por este reporte desde la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Ahora demos un vistazo a las variantes predominantes en diferentes países de América. Comenzamos en el norte, en México, en donde el 100% de los casos reportados en los últimos 28 días corresponde a la variante Omicron. En el Caribe, en la isla de Jamaica, la variante Delta es la de mayor incidencia, con el 70,59% de los casos. Le sigue la variante Mu, con el 26,89%, Alfa, con el 0,84% y otras alcanzan el 1,68%. Terminamos en Colombia. Allí el 92,89% de los casos reportados en los últimos 28 días corresponden a la variante Omicron. Delta llega al 5,44%, mientras que otras variantes corresponden al 1,67% de los casos. Hablamos ahora de Canadá. Allí continúan las protestas contra las medidas sanitarias por parte de los conductores de camiones. De acuerdo con la Canadian Truck Alliance, una federación de asociaciones provinciales de conductores de camiones, estiman que cerca del 90% de los 1,200 transportistas agremiados están ya vacunados contra el COVID-19. Esto genera un poco de confusión por estas protestas. Las consecuencias a nivel económico por las protestas y el cierre de las vías ya comienzan a pasarle factura a la economía canadiense. Bailando, cantando y tocando bocinas. Se manifiesta el convoy de la libertad desde hace dos semanas, en oposición a las medidas sanitarias y a los mandatos de vacunas contra el COVID-19 en Ottawa. A pesar de que la policía y los funcionarios de esta ciudad canadiense amenazan con multas, detenciones, confiscación de vehículos e incluso con la retirada de la custodia de sus hijos. Estos tipos no van a ir a ninguna parte para que el gobierno pueda aceptar el hecho de que le quitaron la libertad a la gente y se la devuelvan pacíficamente. Y todos se van a casa, todos están felices. O puedes traer la policía antidisturbios como dijeron que lo harían y eso terminaría muy feo. Una encuesta realizada por la firma canadiense Leger 360 señaló que el 62% de los ciudadanos de este país se opone a estas protestas, mientras que la firma estadounidense Abacus mostró que el 67% está en contra y que el 87% considera que ha llegado el momento de que abandonen su ocupación del centro de la capital. Las protestas han afectado la cadena de suministros en ambos lados de la frontera, entre Estados Unidos y Canadá, y suponen el desafío más reciente para el sector automotriz. Las consecuencias de estas acciones están teniendo efectos nefastos. Están impactando el comercio, están perjudicando puestos de trabajo, están amenazando nuestra economía y obstruyendo nuestras comunidades. Estoy enfocado en terminarlo. Espero que la líder de la oposición mantenga su postura actual y siga pidiendo el fin de estos bloqueos. Canadá ha inoculado con el esquema completo a más del 80% de su población total, que cuenta con más de 38 millones de habitantes, de acuerdo a un estudio realizado por la organización Our Walling Data. Algunas provincias canadienses como Alberta, Quebec, Saskatchewan, la isla del Príncipe Eduardo y Nueva Escocia han confirmado que relajarán las restricciones sanitarias. Vamos a conocer detalles de cómo está la situación en Colombia. Está con nosotros en el estudio de France 24 María Clara Calle, compañera de la redacción. María Clara, bienvenida al programa. Gracias por acompañarnos hoy con este reporte especial de Colombia. Vamos a empezar hablando entonces del regreso presencial a las clases en Colombia, porque los menores de edad ya llevaban cerca de dos semanas en las aulas en medio del pico de la variante Omicron que está presentando Colombia y que está comenzando a salir apenas a este país. Hola Santiago y gracias por tenerme aquí. Así es, desde el comienzo del nuevo año electivo a finales de enero, la directriz nacional es que todos los colegios del país retomen las clases presenciales y con el 100% del aforo. Esto significa que los 10 millones de estudiantes escolares que hay en Colombia ya deberían estar en las aulas. Ese regreso ha sido escalonado. Por ejemplo, en Bogotá, la capital, en 2021, el 85% de la población escolar alcanzó a volver a los salones, pero no todos han estado de acuerdo con este retorno. Y es que la presencialidad escolar coincidió con el cuarto pico de la pandemia en el país, cuando se registraban entre 20.000 y 30.000 contagios diarios, una de las tasas más altas en toda la emergencia sanitaria colombiana. Ante esto, el gremio sindical de docentes, FECODE, pidió que se continuara en la virtualidad al menos unas semanas más. Pero el gobierno nacional mantuvo su postura y respondió que la apuesta era la vacunación de los niños y niñas. Actualmente, cerca del 60% de los menores de 18 años se han vacunado contra el COVID-19, según el Ministerio de Salud. Y de ellos, 4 millones son niños y niñas, entre los 3 y los 11 años que tienen al menos la primera dosis. Es que ha sucedido muchas cosas en Colombia a lo largo de estas primeras semanas del año 2022. María Clara, no habíamos hecho un análisis profundo de la situación en Colombia. Y ya que estamos hablando de vacunación, cuéntenos qué está pasando precisamente con la inoculación de las personas mayores de edad allí en este país. Bueno, pues poco más de la mitad de los colombianos ya tienen el esquema completo contra el COVID-19. Esto es 26 millones de personas. El gobierno de Iván Duque ha afirmado que ya tiene las inoculaciones listas para vacunar con todo el esquema a 40 millones de personas. Además, en el país ya los mayores de edad pueden aplicarse la dosis de refuerzo. El único requisito es que la última inoculación que tengan haya sido aplicada hace cuatro meses o más. Hasta ahora en el país se han aplicado 6 millones de dosis de refuerzo. Y España tiene un papel importante. Es que el país ibérico le prometió a Colombia la donación de 6,4 millones de dosis de Pfizer a través del mecanismo COVAX. De esas han llegado 2 millones, incluyendo 1,1 millones que llegaron hace una semana. Y un dato adicional, desde diciembre es obligatorio obtener la vacunación completa para poder entrar a lugares como cines, restaurantes o discotecas. María Clara, para el cierre ya de este reporte sobre la situación en Colombia, veamos entonces el panorama general. ¿Cómo están las cifras, los contagios, el número de fallecidos? ¿Qué se puede decir de la situación en Colombia? Bueno, en toda la pandemia se han confirmado casi 6 millones de casos de coronavirus. El país apenas atravesó su peor momento de la pandemia. Y es que a mediados de enero, Colombia reportó su récord de contagios, con más de 35 mil en una sola jornada. Ese pico ha ido cayendo y actualmente los diagnósticos positivos diarios rondan los 13 mil. La cartera de salud confirmó que la variante Omicron es la predominante ahora. Y como esta es más contagiosa, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, aseveró que la propagación de este linaje contribuirá a alcanzar la conocida inmunidad de rebaño. Sin embargo, advirtió que aunque los casos ya están disminuyendo, en las próximas semanas se espera que haya un periodo endémico, precisamente porque la cantidad de contagios económicos será un poco más controlable. Por eso, las recomendaciones, sin embargo, es seguir usando tapabocas, que es obligatorio en espacios públicos, tanto al aire libre como en recintos cerrados. María Clara, muchas gracias por este reporte de la situación en Colombia. Gracias por acompañarnos aquí en el estudio de COVID-19 de la semana en América. Ahora demos un vistazo a otras noticias relacionadas con la pandemia de COVID-19 destacadas en redes. Dos millones de ciudadanos dominicanos ya tienen la tercera dosis o dosis de refuerzo contra el COVID-19. Es por esto que los niños de 5 a 11 años comenzarán a ser vacunados en los próximos días, de acuerdo con el esquema de inmunización dispuesto por el Ministerio de Salud dominicano, que consiste en dos dosis de la vacuna Sinovac, con una diferencia de 28 días entre la primera y la segunda dosis. Radio Programas del Perú publica el Ministerio de Salud. Más de un millón de niños ya recibieron la vacuna contra el COVID-19. La inmunización de los menores de edad en edades comprendidas entre los 5 y los 11 años en Perú comenzó hace poco más de dos meses antes del posible regreso a las clases presenciales que está previsto por el Ministerio de Salud y de Educación para finales del mes de marzo, que es cuando terminan las vacaciones del verano austral allí en Perú. Y nuestros colegas de Swiss Info publican, arribo de turistas, Argentina cae por segundo año consecutivo por pandemia. Según el reporte, la caída el año pasado fue del 69,6% desde los ya bajos niveles registrados en el 2020. Cerca de 211,100 turistas extranjeros visitaron la Argentina en 2021, según lo dice el Instituto Nacional de Estadística y Censos de ese país suramericano. Y lo hemos dicho varias veces en este programa, Chile ha sido el líder en la región en cuanto a la vacunación, también en cuanto a la inoculación de las dosis de refuerzo o tercera o cuarta dosis, dependiendo el caso, junto con Israel. Pero los casos de fallecidos y las hospitalizaciones van en aumento en ese país suramericano. ¿A qué se debe esta situación? Se lo vamos a preguntar entonces a Patricia Luna en la ciudad de Santiago. Vamos a preguntarle entonces allí en la capital chilena cómo va avanzando esta cuarta vacunación, esta cuarta dosis para las personas mayores de 55 años en todo el territorio chileno. Patricia. Hola, Santiago. Pues el propio presidente del gobierno chileno, Sebastián Piñera, daba inicio oficial al proceso de vacunación masiva para la cuarta dosis para mayores de 55 años que hubieran recibido su tercera dosis hasta agosto de 2021 al vacunarse el mismo y recibir en persona esta cuarta dosis de la vacuna. Un proceso que ya se había iniciado el pasado 10 de enero con personal prioritario, el personal de salud y también personas inmunodeprimidas y que continuará a partir del próximo 7 de marzo, cuando todas las personas mayores de 18 años también podrán acceder a esta cuarta dosis de la vacuna, que se justifica según un comunicado de presidencia porque se ha comprobado científicamente que la eficacia de las vacunas disminuye a lo largo del tiempo, tanto en el caso de los contagios como en los casos más serios contra la COVID. Hasta el jueves se habían administrado 440 mil dosis de esta cuarta dosis de la vacuna que sitúa a Chile entre el líder en la América Latina, en la región y también como uno de los primeros países en el mundo en administrar esta cuarta dosis. Patricia, ¿cómo está la situación en torno a las restricciones? Hago la pregunta porque también en Chile está por terminar el receso de las vacaciones de verano y los estudiantes van a regresar a las aulas y eso también llevará un poco al regreso a la normalidad en la dinámica del país. ¿Qué dicen allí? Con la llegada de la variante Omicron responsable del 90% de los casos registrados en las últimas semanas, Chile vive uno de los peores momentos de la pandemia en cuanto al número de contagios. Por ejemplo, en las últimas 24 horas se registraban más de 38 mil 400 contagios, la cifra más alta de toda la pandemia, muy por encima de los 9 mil casos máximos que se había registrado en oleadas anteriores como la de abril de 2021. En los últimos días, los casos reportados a diario han superado la barrera de los 30 mil, una barrera que muestra también las dificultades para acceder a las pruebas PCR y las pruebas de antígenos con algunos alcaldes de comunas de Santiago y los alrededores denunciando una escasez de stock, algo que es desmentido por el ministro de Salud Enrique París. Sin embargo, la realidad es que es cada vez más difícil acceder a estas pruebas PCR y de antígenos, las colas son más largas y todas las autoridades coinciden en señalar que las cifras reportadas podrían ser un subreporte de lo que está ocurriendo realmente, que hay más casos de los que dicen las cifras oficiales como también pasó en otros países en Europa con esta oleada de Omicron. En total son más de 2,5 millones de chilenos los que ya se han contagiado desde el inicio de la pandemia en una semana en la que también se supera el umbral de una triste cifra. Más de 40.000 personas han fallecido en Chile, en concreto 40.370 según las últimas cifras oficiales a consecuencia del coronavirus. Patricia, precisamente quería preguntarle por las cifras, porque en los últimos días, pese a la alta vacunación que tiene este país suramericano, están experimentando un incremento en el número de personas hospitalizadas en salas de cuidado intensivo y también hay un incremento en el número de personas fallecidas. Son cifras que venían en descenso, que parecían estar estables. ¿Qué es lo que está sucediendo entonces allí? Pues con una positividad, como la última reportada del casi el 26%, era de esperar también que estas cifras se tradujeran en un mayor ingreso en las unidades de cuidados intensivos, que en el caso de Chile es de un 64% el incremento en el último mes. En la actualidad hay 766 personas ingresadas en las unidades de cuidados intensivos, en su mayoría personas mayores de 55 años que no habían recibido ningún tipo de vacuna o que habían recibido una de las dos dosis necesarias para completar su sistema de inoculación. Esto es un país que tiene una alta tasa de vacunación. Según las últimas cifras oficiales de la población que puede recibir vacunas, ya se ha vacunado casi un 93% de la misma, una cifra que entre los niños de 3 a 17 años es de un 77% los que completaron su sistema de inoculación. Recordemos que en Chile los niños se pueden vacunar a partir de los 3 años. Esta tasa de vacunación también sitúa a Chile como líder, uno de los líderes en América Latina y también a la cabeza entre la población mundial en cuanto a su alta tasa de vacunación. Patricia, muchas gracias por este reporte desde la ciudad de Santiago, una soleada y calorosa ciudad de Santiago a esta hora. Brevemente les presentamos otras noticias destacadas de la semana en nuestro continente. Brevemente les cuento que en Honduras más de 22 mil personas han fallecido por cuenta del COVID-19 desde el 2020, lo que supone el doble de las cifras oficiales de decesos. Este anuncio lo hizo el presidente de la Asociación de Funerarias de Honduras, Edwin Lanza. De ser confirmada, esto evidenciaría que la situación en Honduras es más difícil de lo que dicen las autoridades. Brevemente también les cuento que han cambiado los requisitos de ingreso a territorio ecuatoriano por vía aérea. Ya no será necesario presentar un resultado negativo de una prueba PCR o de antígenos. Solo será necesario presentar el certificado de vacunación y tener el esquema completo de vacunación. Y la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió a la Organización Mundial de la Salud mejorar el acceso a las vacunas contra el COVID-19 por parte de los países de bajos recursos económicos. En este encuentro con el director de la OMS, Tedros Adamón Guebreyesus Rodríguez, la vicepresidenta, reconoció la efectividad de la vacuna rusa Sputnik V, la vacuna china Sinopharm y la vacuna cubana Aldana, que son aplicadas entre la población de Venezuela. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Nos vemos la próxima semana con un resumen de noticias aquí en COVID-19. La semana en América sigan cuidándose del coronavirus. La emergencia persiste en el mundo entero. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.